Hoy en El Explicador, las cataratas de Taylor en la Antártida tienen un color rojo profundo. Un trabajo reciente explica su inquietante color y revela aspectos desconocidos de la evolución de los ecosistemas bajo el hielo del continente. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la superficie del núcleo interno de la Tierra tiene una curiosa textura que podría explicar el origen del campo magnético de nuestro planeta. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.